La presencia de este ovni que... Es verdad, es muy real lo que dice Luis. ¿Sabés qué forma de qué tiene? Me van a decir que sí. ¿De qué? Copo de nieve. De diente de león luminoso. Sí. Ah, ¿qué es un nieve? ¿Vieron la florcita? Esa que soplase... Ah, el panadero. Yo lo conozco como el panadero. Ah, diente de león. No, para diente de león es el amarillo. ¿Cuál es el que soplace? El panadero. El panadero, ¿verdad? El panadero. Ah, el diente de león es el amarillo. El panadero. Siempre pensé que era... Pensé que era al revés. ¿El blanco o el panadero? El blanco es el panadero. Porque viste que los panaderos se visten de blanco. El panadero, sí. 17 horas aproximadamente. Acabas de tener una revelación impresionante. Como vos con el... Como el ovni. ¿Con el ovni? Es el ovni, son los signos, son los astros. ¿Vos has tenido una revelación también con la canción? Cuando viste Tiempo de Valientes. Claro, claro. Cuando me enteré que pasás a Plin Plin y Feliz Cumpleaños en la misma canción. Viendo Tiempo de Valientes, chicos. A ver, ¿quién más no se enteró cuando vio Tiempo de Valientes? Yo me enteré ahí. Bueno, ¿te das cuenta? Una película que nos enseñó. Atención. Sí. Este ovni impidió el despegue de aeronaves. Sí. En el aeropuerto de Baja California. Hubo aviones de las Fuerzas Aéreas Mexicanas y también estadounidenses que llegaron al lugar en búsqueda de este objeto volador no identificado y que no pudieron encontrarlo. Porque hay un... Mariano, no me mate, por favor, le pido a Mariano el que más sabe todo esto y se empieza a agarrar la cabeza cuando yo digo burradas con respecto a los vuelos y demás, ¿no? Pero sí, había una franja aérea. Vieron que hay diferentes rutas. Había una franja aérea por la cual no se podía circular porque estaba la presencia de este ovni. Tuvieron que cancelar muchos vuelos que pasaban por ese lugar. Mirá vos. ¿Qué dice Mariano al respecto? Me interesa saber su opinión. Porque es como un plano muy cerrado. ¿Por qué se fue? Miren, niveles... Acá les digo, las restricciones abarcaron los niveles de vuelos 340 y 360. Ah. ¿Sí? Todo para ver era en ese... Claro, 360 todo para ver. 360 fue un canal también, ¿se acuerdan? Sí, 360 estuvo Badía con Marcelo Tinelli. Descubraron. Sí. Sí, con otra lámpara. Sí. Incluyeron todo. Bueno, este ovni que apareció así, que impidió el despegue de muchas aeronaves... ¿Se disolvió como el panadero? Desapareció en un momento. Ah, hizo humo. Se esfumó. O sea, es el ovni panadero. Lo soplaron. Lo soplaron y desapareció. Aeronaves de México, aeronaves de Estados Unidos empezaron a buscarlo en la zona. No aparece en ningún radar. Nunca apareció en ningún radar la presencia de este ovni. Lo han buscado durante un periodo muy largo. De hecho, se hablaba de que seguían sobrevolando la zona porque generó mucha preocupación. No, pero es verdad, esto es posta. Es posta. Sí, sí, sí. Generó mucha preocupación en la fuerza aérea. Cuando aclarás mucho posta, posta, me da miedo. No, pero es posta, posta. Porque si no digo es posta. Ah, bien. Si no digo es posta. Este es posta, posta. Lo cierto está en que ya llegó a la NASA todo esto. Se está investigando de manera mucho más profunda. A nosotros nos van a terminar investigando. También, también. Pero hay que tener siempre uno que sea creíble para después meter más de más.